El objetivo del canal comunitario TV San Jorge es llegar a los diferentes sectores de Ocaña para conocer de cerca las problemáticas, necesidades y hechos que acontecen a diario. Asimismo poder brindar espacios donde la comunidad en general pueda disfrutar de los servicios que brinda Azucap San Jorge. Azucap San Jorge y TV San Jorge en el cumpleaños número 26 quiere regalarle a la comunidad varios viernes para visitarlos, para ofrecerles muchas actividades culturales, artísticas y por parte de la empresa también quiere ofrecerles muchos detalles y que sean la comunidad la que disfrute de las afiliaciones de todo lo que tiene preparado para este mes TV San Jorge, Azucap San Jorge. Ante el marco del cumpleaños número 26 Azucap San Jorge tiene dispuesto a iniciar con esta variada programación el día viernes 4 de agosto desde el sector norte de Ocaña en el Polideportivo de Los Sauces con una brigada que comprende diferentes especialidades de salud y asimismo todo un equipo periodístico y técnico del magazine Sala 20 para transmitir en vivo esta actividad. Se tiene preparado para mañana una gran brigada de salud donde compromete a los especialistas en odontología, nutrición, se tiene también fonodiología, optometría, talla y bueno y otros aspectos que van a beneficiar a los niños, a los adultos del sector. Asimismo se realizará una brigada de belleza, cortes para damas, caballeros y niños jornada de recreación, detalles, rifas y atención en general para la comunidad atendiendo solicitudes de los servicios de parabólica e internet. Una playa de ventas donde se va a ofrecer, se va a tener la afiliación gratis a televisión y igualmente en lo que tiene que ver con internet se van a hacer las afiliaciones pero el detalle del internet es que van a haber tres personas, un sorteo para tres personas tres o cinco personas que puedan tener la afiliación internet gratis y además de eso se va también a hacer una especie de sorteo para escoger dos usuarios que puedan tener dos meses de internet gratis. El espacio de transmisión en vivo será de cuatro a seis de la tarde donde la comunidad en general de los diferentes barrios del sector norte de Ocaña podrán participar por lo que se extiende la invitación para que hagan parte de esta actividad en el Polideportivo de los Sauces. Va a ser muy atractiva la visita que vamos a tener al sector norte específicamente en el Coliseo, en el Polideportivo de los Sauces y la invitación muy especial para mañana nos visiten y pues esperamos que toda la comunidad ocañera pueda participar de este evento grande que tiene preparado su CAP San Jorge para la comunidad. De esta manera se quiere involucrar a toda la comunidad del sector norte de Ocaña en esta primera brigada que realiza a su CAP San Jorge a través del canal comunitario TV San Jorge, un espacio pensando en los hogares ocañeros.